por interceptación de llamadas descubrieron presunto entramado de tráfico de inmigrantes haitianos. Además, revelan militares cobraban 500 pesos por el paso de los extranjeros ilegales. Las autoridades dicen fortalecen medidas en la frontera tras el escándalo. De vuelta a Haití, integrante de peligrosa banda armada capturado en Duvergay. El presidente asume compromiso de intensificar acciones anticorrupción. Le diremos de qué se trata. Critican en Santiago impusieron perición preventiva en operaciones especiales a cabo policial que mató a niño de 11 años. Al polo adulterado vuelve a pausar muertes esta vez en San Francisco de Macorís. El polera sigue propagándose, esta vez ahora en San Francisco, en Villa Francisca del Distrito Nacional. El colegio médico vuelve a la carga y protesta contra las ADS en Bonao. Promueven atractivos turísticos del país en Colombia. Los llevaremos allá esta noche. Resaltan fortalezas de República Dominicana para alcanzar desarrollo económico. En la vuelta por México, dos dominicanas a punto de perder la vida. Y Biden afirma que conoce las amenazas de Rusia. Ya volvemos aquí en Noticias S&N. En el mundo del arte, por primera vez en la historia de los Latin Grammys se celebrarán fuera de Estados Unidos. ¿Dónde será la gala en esta edición 2023? Además, ¿quién será el invitado internacional estrella del carnaval vegano? Forrán Belvaldez dice estar listo para su nueva responsabilidad con el equipo de los astros. Raúl Valdez seguirá en el corral, mientras que se vivió la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Independencia. Esto y muchísimo más en Los Deportes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país. También a todos ustedes lejitos en Estados Unidos y las islas del Caribe, que nos honran con su presencia. Los militares detenidos en Montecristi por formar parte del supuesto entramado de tráfico de inmigrantes haitianos recibían desde 500 pesos para dejar cruzar a los extranjeros, que a su vez pagaban a los coyotes para llegar a territorio dominicano. Los detalles están en las transcripciones de llamadas interceptadas presentadas por las autoridades en la solicitud de medida de coerción de los implicados. Legisladores de diversas bancadas aseguraron que esas prácticas no son nuevas y llaman a prestar atención al caso. J.C. Capellán con más. Mediante 16 allanamientos a través de la Operación Frontera en Montecristi, fue descubierta una compleja estructura de 10 civiles y 5 militares que se dedicaban a buscar haitianos desde el río Masacre, alojarlos y transportarlos hacia el interior del país, según se consigna en la solicitud de medida de coerción. Las transcripciones de las llamadas de los implicados anexadas al documento indican que los civiles daban hasta 500 pesos a militares para que les permitiesen cruzar a los indocumentados, a quienes les cobraban desde 1.700 a 3.000 pesos para traerlos a este lado de la isla, monto que variaba según el destino final de los inmigrantes. Muy deshonrosa y sencillamente tienen que castigarlos, despedirlos de la institución con el castigo correspondiente, como mandan los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. El documento detalla que por los drones del SESFRON confirmaron que el trayecto se realizaba viernes, sábado y domingo, cuando motoconchistas recogían a los inmigrantes del lado haitiano del río Masacre y atravesaban la finca de un ciudadano identificado como Goyito en el municipio de Manzanillo. Explica que al salir tomaba la carretera de Copey para llegar a una guardería y una pollera que utilizaban como centro de acogida, hasta que llegaran las guaguas que los trasladarían hasta sus destinos finales entre las 4 y 5 de la madrugada. Que desde hace mucho tiempo viven entrando drogas, almas, lo que no me sorprende, me asombra y es un llamado para el gobierno de la República Dominicana que tome medidas drásticas. La solicitud detalla que durante los allanamientos realizados en horas de la madrugada en las residencias de los encartados, fueron encontrados más de 20 inmigrantes que fueron repatriados. Explica que también fueron ocupadas aproximadamente 10 actas de nacimiento haitiana, armas blancas y de fuego, celulares, computadoras, dinero en efectivo en diferentes monedas, entre otros objetos. Mientras que en la residencia del imputado Expedito Rodríguez, alias Bobote, se ocupó entre otras cosas un cuaderno con apuntes sobre pagos realizados relacionados al delito de tráfico ilícito de migrantes. El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. El conocimiento de la medida de coerción fue fijado para la mañana de ese viernes en el Palacio de Justicia de Montecristi. JC Capellán, Noticias S&E. A propósito del tema, en Dajabón las autoridades redoblaron las medidas de seguridad para la entrada y salida de nacionales haitianos. Miembros del ejército dicen haber intensificado las pesquisas y la verificación de documentos a los extranjeros. Que aprieten con los ilegales, ok, muy bien, porque uno no sabe si entre esos ilegales se puede infiltrar un pandillero de esos, dos o tres pandilleros de esos. Entonces en esta parte de la región norte, por donde intentan penetrar más a nuestro territorio personas indocumentadas, que no se sabe quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van, es bueno lo que están haciendo las autoridades. Eso está duro, ellos están pidiendo documentos, verificando documentos, ellos no quieren dejar el paso, eso está duro, en la frontera está dura. Según nuestro corresponsal César Montesinos, las autoridades también desplegaron equipos por aire y terrestre que se recibieron recientemente para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza. La pregunta de Twitter esta noche, ¿cree usted que además de lo descubierto hay otras redes de tráfico con indocumentados haitianos operadas con la complicidad de militares? Más adelante escuchamos ustedes. La policía capturó en Duberge a uno de los integrantes de una banda armada acusada del asesinato de seis policías en Puerto Príncipe. Según los informes, el extranjero identificado por las autoridades como Heraldo Grutos no presentó documentación que establezca que residía de manera legal en el país. El gobierno continuará e intensificará políticas de transparencia para eliminar prácticas de corrupción que por muchos años han estado presentes en la administración pública, así lo aseguró esta noche el presidente Abinader. Durante la entrega del informe sobre implementación de medidas preventivas y recuperación de activos de la ONU contra la corrupción, el mandatario agregó que ese flagelo es la principal ancla para el desarrollo nacional. En ese mismo evento, el representante del organismo internacional reiteró que el país ha mejorado 32 puntos con relación a ese mal al colocarse en el puesto 123 de 180 países. Absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de lucha contra la corrupción y de cero tolerancia, escuchen bien, cero tolerancia a prácticas corruptas en el gobierno. En otra actividad, el presidente presentó la política de compras verdes con el propósito de que los bienes y servicios adquiridos por el gobierno generen menor impacto negativo al medio ambiente. Más tarde, el jefe de Estado acompañó a la alcaldesa del distrito en la reinauguración, el Paseo de los Indios y la Plaza de la Cultura del Parque Virador Sur. Al concluir la audiencia del juicio de fondo a los implicados en la denominada Operación 13 que se le sigue al exadministrador de la Lotería Nacional y otros imputados, el exfuncionario dijo que al asumir como director de la entidad, la encontró con cero centavos y la dejó con más de 320 millones de pesos. El encartado retó al Ministerio Público a presentar las evidencias que lo vinculan al supuesto fraude, en tanto, seis de los imputados que llegaron a un acuerdo y contra quienes el órgano persecutor pidió cinco años de prisión bajo la modalidad suspendida, pidieron que la condena sea reducida a tres años. El juicio de fondo continuará el jueves a partir de las 10 de la mañana con las manifestaciones de los involucrados en el caso. Fiscales y juristas respaldaron la misiva en la que la Procuradora General Miriam Germán recuerda al personal del Ministerio Público que la ley establece sanciones a quien irrespete a sus superiores, aunque para algunos profesionales del derecho esto deja en evidencia la división entre la cabeza de la Procuraduría General y sus adjuntos. En su carta, la titular cita el artículo 91 de la Ley Orgánica 133-11, donde se establecen medidas disciplinarias y otras sanciones severas contra las conductas de sus subalternos. Debe, debió haberle tramitado esa situación a la vía disciplinaria, cogepudiente, porque esto no es un tema de amonestación, nos pasaremos toda la vida y se ve que es reiterativa la comunicación de la misma. Es muy atinada y creo que es para bien de todos nosotros. Esta familia siempre ha estado unida y siempre ha luchado respetando el debido proceso, de manera que lo que nos ha hecho es recordar, como la madre a sus hijos, que deben ir por buen camino. El Ministerio Público como órgano de persecución tiene que desempeñar funciones apegadas al debido proceso y sobre todo apegados al respeto a lo que es la cadena de mando. Yo creo que lo que la magistrada está haciendo es expresando su inconformidad con algunas personas que no menciona por delicadeza y esas personas sencillamente tienen que ahora entrar en un proceso de reflexión. El señalamiento está contenido en una circular que Germán Brito dirigió con su firma y en la que precisa que quieres no se acojan a esa medida, estarían expuestos a sanciones que incluyen la suspensión de 30 a 90 días, incluso sin disfrute de sueldo. El accidente de un autobús en México en el que viajaban 45 inmigrantes y donde al menos dos dominicanas resultaron heridas, vuelve a llenar de incertidumbre al pueblo de Baní. El incidente revela que pese a las tragedias en viajes ilegales que han enlutecido a cientos de familias de la zona, las autoridades aún no establecen control para evitar esos viajes. Y como nos cuenta Rosalina Lora, familiares de una de esas dominicanas se encuentran desesperados al desconocer el estado de salud de su pariente. Con el propósito de encontrarse con su esposo, quien reside en Estados Unidos, la vanileja Ana Rosalna Zapata Bremont, de 36 años de edad, se embarcó en la travesía del viaje ilegal por México que casi le cuesta la vida. La incertidumbre se apodera de los familiares de Zapata Bremont, ya que a varios días del accidente ocurrido el 19 de febrero en el Estado Mexicano de Puebla. Las autoridades solo les han informado que su pariente está hospitalizada sin más detalles. Yo me he tratado de contratar con el consulado desde el lunes, me toman la llamada, me preguntan mi nombre, me preguntan mi número de teléfono y me dicen lo siguiente, te llamaremos para atrás en unos segundos. Estamos esperando noticias del consul Tommy Durán y espero tener la información y nosotros poder suministrársela a los medios. Entre los sobrevivientes del accidente también está la vanileja Fanny Chesil Herrera Rodríguez, de 36 años, quien según reporte de prensa recibe atenciones médicas por traumas en la cara. En el autobús que se volcó viajaban unos 45 migrantes, entre ellos colombianos, venezolanos y centroamericanos, de los cuales 17 murieron. Los familiares de Zapata Bremona aseguran que además de su pariente, en el accidente también se vieron involucrados otros dominicanos, incluyendo un menor de edad. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Al iniciar este miércoles la cuaresma, el Ministerio de Salud advirtió un posible incremento de casos de cólera durante la Semana Santa en momentos en que ya ascienden a 82 los pacientes que han dado positivo a la enfermedad. Carolina Oleada, trabajo en tema. Las visitas masivas a ríos y playas durante la Semana Mayor podrían aumentar el riesgo de contagio de cólera, advirtió este miércoles el Viceministro de Salud Colectiva, quien precisó que la amenaza de contraer la enfermedad y otras patologías es mayor por la situación sanitaria de Haití y las altas temperaturas típicas de la temporada primavera-verano. Mientras tengamos una situación en el vecino país y vengan estas situaciones que son favorables para la propagación de enfermedades infecciosas, vamos a estar en riesgo. Podría ser que con el aumento de las temperaturas, lo que es Semana Santa, y demás, no solo cólera, sino otras enfermedades empiecen a aumentar. Tras la confirmación este miércoles de cinco nuevos casos de cólera en el sector de Villas Agrícolas, el funcionario insistió en su llamado a la población para que observe las medidas sanitarias. Pacientes que visitaron este miércoles el Hospital Félix María Goico con problemas de salud no relacionados al cólera, manifestaron que han comenzado a tomar medidas preventivas para no contraer la enfermedad. Yo a los tanques, antes de llenarlo, lo lavo bien, le echo tres goticas de cloro. Los vegetales, lavarlo con agua tibia. Con un total de 82 casos confirmados de cólera, las autoridades de salud informaron que hasta la fecha 25.681 personas han sido vacunadas contra la enfermedad. La entidad sanitaria asimismo informó que hay otros siete casos de cólera que aún están pendientes de confirmar. Carolina Oleaga, Noticias S. Y. En Bonao, miembros del Colegio Médico junto a grupos sociales marcharon este miércoles para continuar con las protestas en contra de las ARS y las AFP. Que la salud no es un negocio. Que es tan criminal el que dispara un arma como el que no aprueba oportunamente un procedimiento o un estudio a un enfermo. Según nuestro corresponsal, Johnny Alcántara, los galenos advirtieron que seguirán protestando en otras provincias hasta que sus demandas sean acogidas por las prestadoras de servicios. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web www.noticiascn.com Recuerden de forma ágil el contenido de Noticias S. Y. En las redes sociales, donde estamos, en Twitter, ahí la dirección, S. Y. N. 24 horas, la misma en la otra red, que también estamos 24 horas, en Instagram, ahí la tienen en pantalla. Por supuesto, también en las demás, TikTok, un poquito más juvenil, la dirección allá, S. Y. N. Noticias S. Y. N. 24 horas, y por supuesto en Facebook, yo creo que la más tradicional, diría yo, Noticias S. Y. Más adelante en operaciones especiales, cumplirá prisión prevenida.